Y a guardar Y por guardar, guardar quiero decir centro Pokémon Que definitivamente sé dónde está Que es a la derecha Y bien, me siento orgulloso por haberme pasado a Ginésona más que con Chetos Pero bueno Ahora voy a guardar Guardar, curar a los Pokémon, ¿por qué digo guardar? Quiero recuperar los PPs básicamente del personal Y tenemos que ir a ciudad como se llame Porque siempre me acuerdo todos los nombres de todas las ciudades Y no solamente eso ¿Hay alguna cascada que deba hacer cascada aquí? Porque hay cascadas ahí Un momento Quiero probar mi cascada Que sigue siendo una MO y no una MT como dice el tío este Ah, venga, ya habéis puesto piedras a posta No me dejéis probar mis nuevos movimientos No vale Pero a lo que iba Debería salir de aquí con vuelo porque los accesos están regular Pokémon Ryanair Necesito utilizar de tus servicios Y volver a Ciudad Algaria Algaria ¿Puedo volar hacia Caderna Bissal? Ciudad Colosalia, Liga Pokémon Vale Tengo que ir para la derecha Podría ir hacia la izquierda A Pueblo Oromar Y a Ciudad Polos De hecho Vamos a volver a nuestro pueblo Para que me den la nueva y mejorada Pokédex Ahora que lo pienso Que lo había olvidado totalmente Villa Raíz Vamos a volver a casa A pillar en el acto A mi madre Y al Y al Profesor Pokémon Algún tipo de árbol Que la verdad es que lo he olvidado A Bedul O a Bedul era el del El de Pokémon X Oye, Profesor Pokémon Tienes una Pokémon nueva para mí Y una cosa Que Te va a parecer un poco raro ¿Cómo te llamabas exactamente? Ya ha pasado mucho tiempo Hola, Andersen Bruno me ha puesto al corriente de todas tus andanzas Que sepáis que Se agradece mucho Hoy no se me puede pasar Hoy no se me puede pasar de ninguna de las maneras de darte esto La verdad es que desde que resolviste el incidente de Recípolis No han dejado de aparecer por todas partes Pokémon nunca ha visto tan joven hasta ahora La excusa que se han buscado es buena, no sabes Pokémon que por cierto Yo llevo largos años investigando Son los mismos que había Que había emplorado la región de joven hace miles de años Y pensar que voy a poder ver con mis propios ojos Pokémon que habían desaparecido hace milenios En otras regiones siguen estando seguro Pero vale No podría estar más contento Por eso mismo No he perdido ni un segundo en mejorar la Pokédex También voy a utilizar la tuya Pokédex nacional Vale No olvidéis usarla y esas cosas Desde el incidente de Recípolis Que ha sido hace una semana como mucho Podría decirse que la región de joven se ha transformado En un entorno mucho más acogedor para los Pokémon Lo cual no implica que joven sea Ahora un lugar hostil para los humanos Las personas de los Pokémon y naturaleza Son todo una gran balanza De Ginny, Janny, gilipolleces Más y más naturaleza Es buena Salva a todos los animales Y sea amigo de las plantas Muchas gracias Joder Vale Vamos a continuar Porque me ha parecido súper interesante Todo lo que me ha dicho Los Pokémon es la primera opción Y me cuesta encontrarlo un montonazo Ryanair Por favor Vuela Sácame de aquí Sácame del pueblo Lo primero del juego Confirmarmelo y entonces vuelvo Pero si no paso de volver ¿Os referís a Villarraíz? Sería extraño Pero puede que haya una piedra en Villarraíz A lo mejor algún sitio donde hay que surfear O algo que no se pueda al principio del juego Ah ya iré Probablemente sea mentira Eventualmente Voy a desbloquear el camino hacia la liga Pokémon y eso Y ya está Pero ahora la pregunta es Habrá que ver qué Pokémon pueden salir a partir de ahora en las rutas Porque supone que Lo que ha ocurrido ahora es que todas las rutas se han actualizado En Villarraíz A la izquierda Ah que ridículo Pero ya había empezado a surfear Y no querría No querría No querría Que se enfadara el El pescador este Que quería Que quería vernos Y voy a tener que irme volando nada más Voy a ver la piedra Voy a ver la mega piedra No sabía que había una mega piedra en Villarraíz ¿Quién esconde las piedras al lado de tu casa? Es literalmente el último sitio que se me ocurriría buscar Es una piedra Es una piedra del Pokémon XVI No me va a hacer falta porque ya la tengo en Pokémon XVI Pero bueno Hola mega piedra ¿Tú vendes una mega piedra? ¿Tienes lo mío? Vas a trapar Pokémon buena suerte ¿No? Eh... Sea posible Mewtonita X Sí, es una... Mewtoita Pero es precisamente la que tengo En Pokémon X Pero ¿Qué más da? La tengo repé Regalo Mewtoita Eso ha sido súper útil Vamos a continuar Como si no hubiera pasado nada Espera un momento ¿Cómo se mega hiper vuela de la hostia? O sea Es una cosa que puedo hacer ahora Y no sé cómo se hacía Creo que era con un objeto ¿Verdad? Con un objeto de los importantes De los objetos clave La flauta E.O.N. Probablemente La he usado Quería asignarla Pero vamos a Cheto Omega hiper volar Que puedes haberlo mega evolucionado antes Pero oye En medio del vuelo queda más impresionante Fantástico Porque creo que así puedo llegar A donde me apetezca Y no lo había visto todavía Y... Anda, mira Oh, por un momento Ah, tiene turbo ¡Wiii! Esto Uh, quieto Frena, frena Podemos bajar Uh, ¿Qué es eso? Llanura sin nombre Llanura sin nombre Todo junto Vale Pero... Ah... Sí Creo que he encontrado Un atlunizaje Bueno, un atlunizaje alienígena o algo ¿Qué demonios es esta cosa? Porque no sabía que había movidas extrañas ¿A dónde he entrado? La he liado parda Voy a guardar Solo por si acaso Te sientes una potente mirada Clavada en ti Como si quisieran atraerte Maravilloso Voy a guardar Solo porque sí Pero... ¿Hola? No sabía que... Que había movidas extrañas Por el mundo Ah Mete la mano Solo por probar Un anillo misterioso Flota en el aire Se vilumbra con el interior del agujero ¿Literalmente quieres meter la mano en el agujero? Sí ¿Por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Anda, coño Hola, Terracion Yo también tengo uno De esos Bueno, Terracion no Pero uno de tierra Más... Pensaba que esto solo salía en episodio Delta Sale antes Ah, ¿por qué no? Buenas Eh... Ya tengo un vacamello Aunque tú eres más un toro Pero de verdad Nada más que tengo Pokémon de tierra Esto no puede ser Tiene nivel 50 No te lo pierdas Puede ser hasta desafiante ¿Qué te hago? Porque tú eres de tierra, ¿verdad? Humareda tal vez te afecte algo No me hagas momentos japoneses en plan toro Porque no pega nada Que lo sepas No es muy eficaz Me vale para no matarte Aunque nos vamos a tirar aquí un ratejo ¿No sabes? Pero te voy a hacer más humaredas Que así sé cuánta vida te voy a quitar Puedo conseguir ya todos los legendarios O sea, es cuando voy a por la nueva Pokédex o algo Pensaba que era... Filo del abismo o algo Mira Joder, me va a quitar bastante vida Con la tontería ¿Es de roca? Ah, mierda Entonces esto le va a quitar vida Pensaba que era de tierra Parece más de tierra que de roca Algún día tengo que autorizar a 3DS Pero no va a ser hoy ese día Esto no ha pasado Si reinicio Puede aparecer otro Pokémon distinto En los portales temporales Porque de repente Creo que nos hemos Nos hemos metido Uy En... En Stargate o algo Hemos empezado a chetobolar Que es una cosa que probablemente no tenía que haber hecho nunca Y hemos encontrado portales de Stargate Repartidos por el mundo Y... Esto no es bueno Tal vez debería... Un momento No, no quiero meterle la mano Que a lo mejor me muerde algo Como ya sé lo que hay Salvo que cambie misteriosamente Tecnosuke Esto parece trabajo para ti Pero... Voy a hacer Surf Que a lo mejor le quita menos vida Necesito falso tortazo De verdad Un mes de estos Tecnosuke No te voy a mega evolucionar Vale, no te lo tomes a mal Pero es que necesito controlar Controlar las hostias que meto Lo cual es un poco complicado a veces Puede cambiar el Pokémon que aparece No Bueno, por lo menos ha salido el mismo otra vez Pero entonces a lo mejor aquí salen distintos Es que no recuerdo muy bien como funcionaban los Pokémon legendarios que pueden salir Le he bajado el ataque Lo cual va a ser útil No te voy a mega evolucionar Pero puede que le acabe haciendo un hiperrayo eventualmente Espada santa de lucha Tú mismo No te mueras Gracias Aún así tienes menos vida De la que me gustaría que tuvieras No te voy a mentir Perroflauta Ataques que no le van a afectar en nada Porque es que no me quiero arriesgar Le voy a hacer colmillos rayos a la piedra Si no me mata de un ataque o algo Porque este va a chetar O no, se va a chetar para matarme en el siguiente ataque de un ataque ¿Cada día sale uno distinto? No, no lo sabía Luego me informaré Porque pensaba que no me iba a enfrentar a legendarios tan pronto Eso me va a hacer pupa Au ¿Qué hago? Porque va a ser difícil capturarlo así Sé que Voy a curar al perro Voy a cambiar a Godzilla Voy a curar al perro Voy a volver a cambiar al perro Y voy a intentar No, pero es que cuando lo cambie voy a recibir un ataque casi seguro Necesito clavarle un colmillo rayo más Para dejarle con muy poca vida Pero va a ser difícil que sobreviva el perro Fuerza es poco efectivo Con quien tengo fuerza Con este Con el... No, fuerza es poco efectivo Sí, porque es normal, claro Lo tengo con... Con Grahim Tal vez sea una idea Grahim Grahim tiene nivel 51 Nada más Puede que me mate Cuando lo cambie Eso va a ser la putada Espero que no Vamos a ver qué ocurre El sol me va a abrir Da igual Grahim Vamos a confundir Le vas a sacar a todos los Pokémon aquí por delante Lucha No me debería afectar Su puta madre No es muy eficaz No tengo fuerza con este ¿Con quién tengo fuerza? Voy a consultar los movimientos de los Pokémon Porque es que no me los sé La vaca tenía fuerza Estúpida vaca Vaca mello Puño incremento no lo mataría tampoco Estoy casi seguro ¿Tengo golpe roca? Pensaba que tenía puño incremento Creo que no lo he aprendido todavía entonces Bueno, golpe roca No debería matarlo Roca lucha Debería ser neutral Vale, ha aumentado la fuerza No lo mates ¿Cómo que sí? ¿Qué le afecta? ¿Pero no era de lucha? ¿Lucha? ¿Lucha no se cancela? ¿Pero Flota tiene fuerza? Pensaba que lucha cancelaba lucha Lucha debe ser neutral contra lucha Lo cual hace que siendo de roca Le toque los cojones El golpe roca Mierda No sé capturar legendarios No me sale Necesito Necesito un falso tortazo De verdad Ya digo No pensaba En mi defensa No pensaba que iba a enfrentarme A legendarios ahora Salvo No, pensaba que no me enfrentaba Con legendarios ahora Pensaba que era todo En el episodio Delta Todo es culpa del vacamello No puedo pasar de Terrakion Que ya que lo hemos encontrado Es una falta de respeto Darle la espalda Además Quiero ver si eventualmente Entrando por el portal de Stargate Acabo en la nave de Stargate Y podemos irnos por la galaxia A investigar El universo y esas movidas Básicamente Pero si veo algún punto rojo más Mega volando No entraré Porque los legendarios Luego si eso Por lo visto hay un millón De legendarios en este juego Así que no me corre Demasiada prisa Lo haré Lo haré en el episodio Delta Como tenía pensado hacer Esto es un avance De cómo no capturar Pokémon legendarios Más específicamente Cómo no capturar Terrakions Y esta vez no he cambiado De inicial Ni nada Pero te vas a comer Una humareda Que te quita poco Vale Y ya calcularé Después Voy a hacerle otra de estas Con otra humareda No lo mato Y se va a quedar con poca vida Y lo intento capturar Y ya está Tanta complicación Para nada Siéntate A Godzilla le da lo mismo O Gojira probablemente Apréndete el nombre Porque ahora te ha quitado Menos todavía que antes Mierda Pensaba que le iba a quitar más Ligeramente más Pero Flauta Hazle fuerza Ahora que aparentemente Lo tienes tú Se supone Y si no Un golpe de rayo De estos que no quitan na Realmente una hostia Que te vas a quedar bailando No sabes Más de fuerza Represale Estás muerto Adiós perro Guau Eso es algo De que acaricio a mi perro O algo No puede ser Toma Mini ataque Ridículo Y se he capturado Y evidentemente ¿Cuántas? Pokeball Tengo Con Ultra Balls No pienso gastar De lo otro Si hago Si Si hago Gira lo puedo capturar Con Ultra Balls A ti también Así que Únete al club De De los chetos legendarios Con el super equipo De todos legendarios Nada más Vas a ser capturado A la primera Desgraciado Tanta guerra Que ha dado Tanta guerra Que ha dado Y en realidad Estaba deseando Unirse al clan Ha visto Ha visto a Perroflauta He hecho este de los míos Porque Terrakion Es evidentemente Un perro Es totalmente Un perro Normal y corriente Una raza un poco A lo mejor Un poco más grande Y más violenta Un bulldog O algo así Pero es básicamente Un perro Y Ha visto que el líder El líder del equipo Es definitivamente Perroflauta Ha dicho Yo me quiero unir Me quiero unir A este A este perro De pura raza Y ser uno de sus vasallos Su potencial Al investir Es capaz de derribar Las murallas De un castillo Las leyendas Hablan de su plueza Bla 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 Cheto legendario Eso es igual a bueno Y hace el imbécil Un rato a la cámara Perfecto Es todo un hombre ¿Quiere exponer un mote? Evidentemente ¿Qué nombre le pongo? Vale Está decidido Va a ser Osborne Pero además Un momento ¿Dónde están las led? ¿Por qué tengo puestos los acentos? Ah no No sé mirar el teclado este ¿Por qué tengo puestos el teclado? Si ya me acostumbro a utilizar este Maldita sea Va a ser Osborne No por el toro de Osborne Definitivamente por Bertín Osborne Va a ser Bertín Osborne El Pokémon Nada que ver con el toro de Osborne Es por Bertín Osborne Muchísimo mejor ¿Dónde va a parar? Y así enlaza con la lluvia de estrés Que tuvimos el otro día Buen trabajo A la caja 4 con Lung No Deja a Lung tranquilo El estúpido toro perro este Quiere preñar a la vaca Acmello Y va a crear una nueva raza de Mezcla entre vacas Camellos Toros Y perros Que va a ser Va a ser lo nunca visto Y van a tener el pelo En plan Afro Como Como los Furfrow De la sexta generación Y a partir de De la siguiente generación Oye Como salgo de aquí ¿Puedo volver a entrar En En el portal? En el Stargate este Oye ¿Me lleváis al espacio ya? No El anillo misterioso Se va a quedar aquí No sé si es bueno Dejar portales Espaciotemporales Dimensionales Probablemente agujeros negros Por el mundo repartidos Sin preocuparnos En más por ellos Pero vale Dejemos al Toro Y a la vaca Haciendo lo suyo Y yo me voy a ir Y no quería usar vuelo Quería usar megacheto Vuelo hiperespacial Como se llame Mucho mejor Donde va a parar Que el vuelo normal Y voy a guardar Que se me ha olvidado Guardar Pero en principio Terracion No lo voy a meter al equipo Si no es que Va a ser nada más que legendarios Y hombre Los legendarios Que son los típicos De esta generación Pues venga vale Pero por ahora Ya está bien de legendarios Es mentira Acabaré metiéndolos a todos Probablemente un equipo De nada más que de legendarios Y sea todo muy injusto Pero como este no me lo esperaba Pues no No te había hecho hueco todavía Lo siento mucho Pero oye Vas a poder disfrutar De los múltiples paseres Que te puede ofrecer Lung En la caja 4 Así que Sigue a lo tuyo Yo Lo que quería hacer Es En la bolsa Y es Ponerme la flauta E.on Momento Asignada Para no tener que ir entrando Cada vez Porque los Vuelos extraños Molan más Que los vuelos normales Y además Sale la transformación Esta ahí Cada vez Y luego harán Una línea de submarinos Con la nueva raza De Pokémon Que vamos a cruzar ahí Súper extraño Vale La llena sin nombre La voy a dejar aquí tranquila ¿Dónde está? Eh La cámara no ayuda ¡Oh no! Bosque espejismo ¡Oh! ¡No! Aléjate de los chetos Sé que son Son tentadores Ah Recípolis ¿Por qué hay tantos puntos rojos En el mapa? Cueva ignota ¿Por qué hay tantos chetos? O sea Generalmente Le diría Que sí a los chetos Pero es que Tenemos que Tenemos que Ir a la liga Pokémon Y tal Nos están esperando Y el pueblo este No sé cómo llegar Pero debería ¡Madre! ¡Míralo! Está esto plagado de chetos Demasiados chetos Maldita sea Quiero ir a la liga Pokémon Que me parece que es esto Que hay por aquí Pero tengo que pasar Por toda la montaña Esa que van a haber Miles de pruebas Y tonterías ¿Por qué no puedes Descender aquí Directamente en la liga Pokémon? ¿Eh? Megalatios No es suficientemente Mega cheto Cabrón Vamos a aterrizar Donde antes Y vamos a seguir Toda la ruta De los Perdedores ¿El bosque espejismo Que hay en el bosque espejismo? ¿Spamearlo? O sea ¿Spameármelo? No Quiero decir Spoileármelo Porque si no No voy a ir ¿Vale? Siempre puedo mega volar Cuando quiera En principio voy a ir surfeando Porque quiero llegar A la liga Tíos Pero si hay algo Que a lo mejor Solo se puede hacer En este momento O alguna cosa así Si es alguna cosa De legendario Lo haré En el episodio Delta Porque si no Vamos a tardar demasiado En terminar Este episodio Normal Y Y si es una cosa Que puedo hacer En el episodio Delta Ya lo haré En el episodio Delta No hay prisa Lo que voy a usar Es algún repelente O algo Pero apenas Aparece en Pokémon aquí ¿Dónde estoy? Creo Esta es la entrada A la liga Oiga Curro Jiménez ¿Puede guiarme? Te voy a mostrar Lo que he aprendido En el gimnasio Pokémon de Azuliza ¿Azuliza? Pero eso no es el sitio No, eso es Arrecife ¿Dónde? ¿Tú qué haces? ¿De dónde eres? Ya digo Lo del postgame Lo dejaré Para más adelante Digo según saco A Godzilla Para matar A todos mis enemigos Buenos días ¿Hay solo objetos? En el bosque No hay legendarios Pero en el bosque Puedo volver luego No tengo por qué ir ahora ¿No? Ya iré luego Vamos a hacer un Mareda Que no lo podemos utilizar Casi nunca Contra la gente Luego iré al bosque Entonces Si no hay legendarios Con que desbloqueé La liga Para poder ir volando Ya me vale ¿No? Pues llegaré hasta la liga Y a lo mejor voy al bosque ese Y luego hago la liga Quién sabe Hariyama Voy a continuar con este Tengo que subir a mis chetos Para demostrarle a la gente Que los chetos son buenos Suficientemente muerto Me vale Yo he dicho algo ¿Pero de qué estás hablando? Curro Jiménez Ya no Estás Estás un poco mal De la cabeza Ya últimamente Esto me ha servido Para nada Me parece Hay misteriosas grutas Secretas Y ya está ¿No? Porque no estoy En el camino De la liga todavía Tengo que bajar Más para abajo Uh, uh, uh Vale Puede que sí Que sirva para algo Heracrosita Perfecto No utilizo a Heracros Así que no vale para nada Pero Más piedras Tiradas por el suelo En los sitios más recónditos Y más inesperados Me parece muy bien Vamos a ver Si encuentro el camino A la liga de verdad Y no me desvío En todas las posibles Intersecciones del camino Pero Luego ¿Qué? ¿Cómo? No, no Deja de caminar Sobre el agua Nos creemos Jesucristo Aquí enseguida Creo que contra ese entrenador Ya luché El otro día En la parte Que no se mostró O sea En la parte En la parte Que tuve que repetir Y que entonces Es como si no hubiera Luchado contra él Tío Creo que voy a pasar De este Bueno Ya no pierdo Una por atacarle Pero Tengo que quitar A este tío De delante Tu animación De transformarte Tarda demasiado Tiempo Demasiado Demasiado Tiempo Y tienes que hacerlo De la luz solar Y todo esto Y nos podemos morir Voy a hacer un terremoto En el agua Solamente porque puedo Respiro Eso te voy a quitar Cuando me den Algún otro ataque A Godzilla O Gojira Pero te voy a quitar De delante Tío Eres muy lento Pero flauta No te he curado Me gusta el riesgo Te dejaré delante A ver si puedes sobrevivir Hasta el final Del camino Matando a todos los peces Que aparezcan Y probablemente Entrenador Tú lucha contra mí Si sé que vas a luchar contra mí Podría nadar perfectamente Aunque no llevas este flotador ¿Eh? Ahí Thor Tienen A un Luzdig Tío Creo que para hacerlo Más emocionante Voy a quedarme un turno Sin atacar O algo Porque creo que aún así No me vas a matar Eres ridículo Colmillo rayo Venga ¿Quién Saca Luzdig? ¿En serio? Vale Esto ha sido Un momento ridículo Patrocinado por el chiquillo Este Nos vamos Por favor Mucha gente Con el pelo verde Además El flotador El flotador se parece una rasquilla Si me lo como Igual hasta está rico Por favor Inténtalo Eres mi invitada Y si puedes irte a la Si puedes irte Meterte más mar adentro A lo que esté más profundo Otro Luzdig Otro Luzdig Voy a spamear el botón Como si no hubiera un mañana Uy se ha muerto tu Pokémon Que lástima me da Por favor De todas formas Sigo Pruébalo Pruébalo del flotador Por favor Pero No pierdas el tiempo Mételo un mordisco Que hambre me ha entrado Efectivamente Corre Yo me voy a ir Y te voy a dejar sin supervisión De un adulto ¿Qué te parece? ¿Y tú? ¿Qué haces? Ciudad Colosal Todavía está muy lejos Ciudad ¿Cuál? Yo no quiero ir a Ciudad Nada Yo quiero ir a la Liga Esta De entrenadores Un Starmie Menos mal Si me sacas un Luzdig También macho Me da una depresión Este puede que hasta sobreviva Aunque con nivel 36 No estoy tan seguro La verdad Nope Perfecto Podemos estar evolucionado Y es alguna cosa Un poco mejor Nivel 36 De camino A la Liga Tío Adiós Ni siquiera voy a preguntarte ¿Qué opinas de la vida? Y esas cosas Que siempre tenéis alguna frase Después de que combate Contra vosotros Pero Por ahora No está siendo La gente más interesante A lo mejor Con la que hablar Por lo menos dicen Algo más que Gluck 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 Hombre mira Voy a poder utilizar Por fin mi cascada Que sigue siendo una MO No como opina El líder de gimnasio De agua Por algún motivo Había que decir Que hasta que no te apuntes A pulvio El líder de gimnasio No puedo usar MT Cascada Es una MO Es una MO No os dejéis engañar Es una MO Os tiene engañados Es una MO Al final resultará Que es verdad Fíjate Inaudito Un surfista tan guay Como yo Que he coronado Las más fieras olas Altas como edificios Y no puedo remontar Una triste cascada Una triste cascada Impone más Que una puta ola Perdona que te diga ¿Sabes? Esto No lo puedes subir No funciona así Salvo que Uses poderes mágicos De los Pokémon Claro Ya os enseñaros Cómo se hace Y efectivamente Es siendo una MO Y no una MT Joder Ah bueno No parece que el camino Sea tan largo Vamos a ver Porque la liga Pokémon Siempre es Tortuosa De llegar hasta ella Ciudad Colosalia Si tú lo dices Pero yo solamente veo Un centro Pokémon Me están queriendo engañar Pero yo aquí Una ciudad o una ciudad No veo ¿Dónde está el bar? Sin bar no hay ciudad Las cosas como son Vale Vamos a Curar al personal Y ahora ya me siento Ligeramente más seguro Sobre todo el perro La liga Pokémon Está un poco Después de la Calle de Victoria Si has llegado hasta aquí No te vas a echarte atrás Ahora y eso ¿Verdad? La Calle de Victoria Es el punto de reunión De la flor Y nata de entrenadores Pokémon de todo el mundo Muchos traen Pokémon No autóctonos Dejo en Por lo que conviene Bajar la guardia En un instante A lo mejor me voy a encontrar Con cosas un poco novedosas Abuelo Se ha perdido ¿Cómo ha llegado hasta aquí Si quiera? La larga Angustiosa Calle de Victoria Es como volver a vivir Toda tu vida Recuerda Que debes creer Los Pokémon Y a lo mejor de ti Muy bien Se ha creído Que esto es una ciudad De verdad Y está viviendo Aquí en el centro Pokémon Porque no hay Ni una puñetera casa Pero bueno Vamos a A la Calle Victoria Eh Aquí es una cueva Imagino que habrá cosas De tierra Y de piedra Y esas movidas Puede que incluso De lucha Por algún motivo Tal vez Perroflauta delante No sea lo mejor La mejor idea Ahora mismo Tecnozuke Vamos a abusar De todo el personal Porque algo me dice Que vas a ser útil Aquí en esta ruta Y si no Pues da igual Aquí en esta ruta